En un episodio de XYOB, las miembros de Kiss of Life recordaron sus días como aprendices y hablaron sobre las diferencias que tuvieron cuando recién se mudaron al dormitorio. Cuando se les preguntó si tuvieron problemas al empezar a vivir juntas, la líder Julie respondió que hubo demasiados, pues es algo que no se puede evitar. Aquí Natty quien vivió por casi 10 años en dormitorios reveló que ha conocido a todo tipo de personas ahí. Pues se sabe que Natty fue aprendiz de JYP, SM, Sway Entertainment donde debutó como solista, y luego en S2 Entertainment donde se preparó para su debut oficial con Kiss of Life. Natty sorprendió a todos al decir que en su larga experiencia viviendo en dormitorios había muchas personas con malos hábitos, incluso uno de ellos hasta fumaba dentro del dormitorio. Las miembros continuaron hablando sobre las diferencias que tuvieron cuando empezaron a vivir juntas. Belle confesó que al comienzo no era el tipo de persona que organizaba o limpiaba mucho, mientras que Julie comentó que no le gustaba compartir sus cosas, ni su ropa, ni hasta el agua que toma, pero ahora viviendo con las miembros se ha acostumbrado a compartir. Por otro lado, la Magne Hanul resultó ser la más limpia y ordenada del grupo, sin embargo también es la miembro que más se deja. Debido a esto, las miembros la apodaron Buzz Baby. ¡Suscríbete al canal!